Quiere Coco, Chanel, Louis, Vibotega Yeah, la puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Yeah, preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ya me ha costeado el mil, pero si es pa' chingar, levántame Tengo chavos con cojones, chapeame Yo sé que tú también, perdóname No fue el destino, na' Fui yo que te llamé Qué rica te bebe, mini Trajecito, bikini, Ferrari Uh, no le gustan los Lamborghini Mucha pasta, carbone, Fettuccine La Scorpio son peligro, lo dijo Mela y Rumini, ey Una Dima en la monté en la Rolls Royce Y le puse John Chimmy Yo no soy malo, na', bebé, eso es un gimmick Pero el sol de PR, calienta más que el de Phiney Ya lo sabe, pa' Milán de compra, después Parry, mini, San Marino Todo por levado, el agua es submarino La maña es multicolor, el cristalino Le quité los valentinos Nos fuimos después de vino Mala, mala, ey La puse mala, lo pulpo en la sala En el baño me cola, se te regó la máscara I don't know, yo no sé nada, eh Yo no sé nada Quiere Coco Chanel, Louis Vibotega La puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas, puesta, quedo ciega Preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ella le llega, ey, ella le llega, ey Ya sabe que el lacón es de México, Julieta Vernega Toma Genesis, pero no juega Sega Pregunta por mí por ahí, pero ella lo niega, ey Bebiendo bucana, fumando hookah, yo me siento bacano Yeah, mi cuello está frío, ya que Moncler y estamos en verano Ey, me siento luca cada vez que tiro, ¿por qué no fallamos? Ey, me siento luca pa' guro, gripeando Teguchi italiano Ey, en la cama dejamos más polvo que tano Ya son cuatro corridos y no nos agotamos Yeah, walk con el fego y lo mezclamos Clock 40, en tu cartera aferragamos, ey Quiere coco chanalu y mi botega Yeah, la puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas, puesta, quedo ciega Yeah, preguntan por mí, ella lo niega Ey, nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ella no llega Un integrated para mí, ella le llega No hay sotto, nunca sale, no hay otro Si es por mí, ella le llega Cuidante una gran nominated en la